El proceso de elección del nuevo fiscal general se denunerará este miércoles con la realización de las entrevistas a los 36 postulantes habilitados. Opositores mantienen sus cuestionamientos contra varios de los juristas que siguen en carrera, entre ellos el fiscal Edwin Blanco. El señor Edwin Blanco es el amarrahuatos, es el tirasaco, ojalá con esto que se ha destapado tenga un poquito de sangre en la cara y que en el día debiera estar renunciando. Por su parte el diputado oficialista Lino Cárdenas pide a los asambleistas de oposición esperar los resultados de este proceso. Si el postulante Blanco logró sortear estas instancias, entiendo hasta con una nota mínima, pero logró entrar a la fase de entrevista, bueno no queda más, o sea no hay un argumento para que la comisión no lo quiera recibir su entrevista. Los postulantes que obtengan una calificación mínima de 56 puntos serán incluidos en la lista que remitirá la Comisión Mixta de Justicia Plural a la asamblea para elegir al nuevo fiscal general.